FOTBAL TEAM GAME, un juego en el cual tú puedes unirte a un equipo o bien crear el tuyo. Cada jugador es una persona real. Puedes elegir la posición que tú quieras para tu jugador, entrenarlo, mejorarlo, abrir paquetes y ayudar a que tu equipo llegue a la gloria. Yo tengo un equipo en el cual podéis probar suerte para ver si os podéis unir y además con el link de la descripción cuando os registréis en el juego os darán 200 puntos de energía de bonus por utilizar el link de la descripción. Así que no lo dudes y prueba este juego. ¡Muchas chales! Vimos al canal de Ser Camero 1 y hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de Sozomar 2023. Hoy amigos vamos con el segundo episodio de Jóvenes Promesas. He puesto en la comunidad que tengo muchísimas promesas así que yo me comprometo a hacer vídeos semanales de promesas. Si reventáis el vídeo de likes y reventáis también el botón de suscripción. Que por cierto tenemos sorteo de Sozomar 2023 para miembros y suscriptores así que bueno los suscriptores los tenéis abajo en la descripción para participar. Y los miembros simplemente cuando hace los miembros cuando yo sorteo el sorteo vale pues os cogeré los nombres y los sortearé. Así que pues bueno si tenéis recomendaciones de promesas y todo ponedme en los comentarios y también quiero que me pongáis en los comentarios cuando empecemos el modo carrera que ya estoy barajeando ideas. ¿Qué equipo pillaremos en el modo crear tu equipo vale? No sé qué historia me voy a montar, no sé si hacer algo del canal, un club real que haya desaparecido o esté en divisiones muy inferiores que antes haya estado en primera o algo así. No lo sé, dejadme en los comentarios que creéis que puede ser lo mejor y pues eso a ver qué tal. Así que pues nada, espero os haya gustado y disfruten de las promesas que son buenas y tengo también un puñado que también son buenísimas. O sea que suscribiros y activar sobre todo las notificaciones para que os notifique de todo. Así que pues nada, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!